¿Qué piensas de Ambro, la esposa de Johnny Johnny? Me da mucho pesar, porque yo creo que ella tiene problemas. Pero problemas o no problemas, nadie debe hacer lo que ella hizo a Johnny. Siempre decimos lo mismo al jurado, que lo más importante, esto era la vida de él. No era de dinero, no era para nada más que su vida y su nombre. Eso es lo único que alguien tiene, es su nombre y su vida.